¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy muy bien. Pues siguiendo con estos pequeños videos de nuestros Rokus, vamos a ver ahora qué pasaría si en algún momento perdieramos nuestro control del Roku, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo controlaríamos nuestro dispositivo desde nuestro smartphone? Controlar nuestro dispositivo, incluso controlar el audio que no salga de la tele, sino que salga del teléfono para que nosotros con unos audífonos, desde la comodidad de tu sillón, desde la comodidad de tu cama, puedas escuchar todo tu contenido sin molestar a nadie, simplemente con nuestro smartphone. Así que bueno, vamos a revisar este tipo de cosas, este detalle de esta aplicación del Roku. ¡Comenzamos! Pues es bastante increíble que podamos tener la posibilidad de que si en algún momento se nos pierde nuestro control Roku, tengamos la posibilidad de que tiene una aplicación bastante buena. Voy a dejar ya el control que funciona a la perfección, me encanta el control Roku. Si tienes alguna duda de cómo cambié el fondo de pantalla ahí de mi Roku, vete, vete ahora mismo al video de cómo cambiar los temas en el Roku. Está increíble, vimos muchísimos temas. Es un video bastante larguito, pero bastante bueno de cómo cambiar ese tipo de temas. Ahorita ya estamos en el mes de febrero todavía, en el mes del amor y la amistad. Así que bueno, dejé ahí mi tema del amor y la amistad. Hay unas pequeñas palomillas y allá arriba todo muy elegante, muy romántico. Bueno, vamos a ver entonces la aplicación. La aplicación se llama simplemente Roku. Sale aquí, ya la estás viendo, te la estoy dejando. Y es simplemente abrir la aplicación. Vamos a ver si que nos abra la aplicación. Es esta. Y lo único que hay que hacer es buscar qué dispositivo es el que tenemos cercano. En este caso, por ejemplo, yo tengo dos dispositivos. Uno que está arriba en mi cuarto, que yo le puse como sala de TV. Bueno, y aquí el que tengo yo aquí debajo, que le puse yo comedor. Bueno, es el Premiere, el Roku Premiere. Así que yo voy a conectarme. Obviamente, previamente tengo que estar con el Wi-Fi de donde está conectado también el Roku Premiere. Y nos podemos ir aquí directamente a los controles. Y una vez presionando controles, pues se nos va a abrir el control precisamente y muy parecido a como lo tenemos nosotros en el control físico. Y aquí ve, podemos controlar perfectamente todo nuestro contenido. Ahí estamos viendo. Por ejemplo, vamos a ver Apple TV. Perfecto. Ahora, si nosotros no queremos Apple TV y queremos otra cosa, nos vamos aquí en canales. Y tenemos perfectamente todo dispuesto como para irnos directos. Por ejemplo, aquí yo quiero irme a Google Play. Me voy a Google Play. Directamente, sin hacer otra cosa, él se va a Google Play. Bueno, esa es una verdadera facilidad que tenemos. Aquí el control. Tú puedes aquí pausar la película. Por ejemplo, vamos a ver una película de Apple TV. Aquí lo tengo, Apple TV. Nos vamos a Apple TV directamente. Todo manejándolo desde nuestro smartphone. Sale bastante, bastante bueno. Vamos a poner una película. Ahorita un pedacito porque no podemos hacerlo demasiado largo precisamente por cuestiones de copyright. Y nos vamos a ir a nuestra biblioteca. Ahí está ya nuestra biblioteca. Y nos vamos a películas. Vamos a ver alguna tranquilona. Bueno, por ejemplo, esta de Bob Esponja. Vamos a poner la de Bob Esponja. Y todo controlándolo desde la aplicación. O sea, tenemos... Este es un teléfono convencional. O sea, ni siquiera tiene que ser un teléfono bastante bueno para poderlo controlar. Pero mira. Ahí se está. Está controlándose. Está muy bajita ahí la tele. Déjame le subo un poquito para que veas que se está oyendo de la tele. Permíteme. No sé si ahí se escuché. Perfecto. Ahí está. Mira. Incluso, bueno, aquí en nuestro asterisco puedo acceder para yo quitar la cuestión del subtítulo. Vamos a ver. No creo que ahí no es. Es en la parte de arriba. No, en la parte de abajo. Mira. Ahí está. En la parte de abajo me da los subtítulos aquí en Apple TV. Entonces yo puedo desactivarlos. Todo directamente desde la comodidad de mi teléfono. Y ahí estamos. Ahora, si yo no quiero molestar a nadie, ahorita que ya es noche, yo no quiero molestar a nadie, pues simplemente con presionar este botón que tiene una figura como de audífonos. Hacemos eso. Ok. No sé si estás escuchando. Mira. El audio sale directamente. Aquí lo voy a acercar. Sale directamente desde el teléfono. Bueno, obviamente está ocupándose el altavoz del teléfono. Sale. Ahí estás oyendo. Ve la diferencia. Voy a desactivarlo. Y ahí aparece el audio en la televisión. Nuevamente. Ahí lo tenemos. Si tú conectas unos audífonos, es realmente bastante bueno porque tú puedes escuchar cómodamente desde donde estés acostado o si estás más lejos, el audio que está sonando. Y si te fijas, el lag es mínimo. Realmente, prácticamente no es nada de lag. Ahí lo estás escuchando tú desde mi teléfono. Si te fijas, es bastante buena esta función. Lo voy a quitar. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a poner pausa. Perfecto. Podemos adelantar un poco. Es increíble. Realmente increíble todo esto. Bueno, nos vamos a salir. Podemos irnos directamente a salir desde la casita. Mira. Todo completamente desde el teléfono. Es una de las funciones bastante, bastante buenas. Aquí incluso tú puedes, a la hora de buscar, ocupar tu teclado para buscar cualquier cosa más rápidamente, que no tengas que estar utilizando las flechitas del mando físico simplemente con escribir, ponerle realizar y estarías buscando cualquier aplicación que necesitas o cualquier película que tengas ahí en tu dispositivo o en tu plataforma de streaming. Espero que te haya gustado este video. de tener toda la información del rojo a la mano. Muchas gracias por vernos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!